Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, lo enamorado que es a Henry de Nayeli, que viajó a Sollapango para comprarle rosas, y fue donde la abuela trae una guitarra, para llevarle serenata será que va a declararle su amor, veamos. Voy a ir a ver, tal vez no se me apague el teléfono, o tal vez no me lo roban. Sí, sí me la voy a llevar la guitarra, para cantar, la Ale quiere que la lleve, porque a Ale le gusta cantar, con ella voy a cantar, voy a tocar, perdón. Y ya está. El cover de la ferrida Ya que aquí a casa Si se va a caer y vean Como que ya no la pierde No esta necesario Si que y mas con que mi sexo vaya a rosa Porque Es bien, bien tarde Este es el merito la musulmestre Este es mi herón Estar cumpulлей lo que te guste vale 5 igual es 5 igual 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 ¡Suscríbete! No me las voy a arreglar ¿Cuáles crees? Tengo con los grandes... En vez de este, ponerme una vez ¿Ah? ¿Sería 2 dólares más? O sea, ponerme... ¿Ese? En vez de este... Ah, pero es que este yo lo pongo como decoración Ah, este no va... Yo te lo puedo dejar y te le agrego el girasol Pero si no, todo arrojo Todo arrojo, solo le quito aquí Este yo lo pongo como un detalle Nada más ¿No lo quieres este? Bueno, ahí déjenselo Ah, bonito, amigo Sí, está bien Ay, no le parecía lo va a hacer Un chiquito de este Chiquito No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero maldito No, ya se lo quebré Te quebró No, bien Entonces estoyENDO Míralo Ah, es verdad que usted tiene años de vender aquí, va. Pero no hubiera nacido todavía. Porque yo me acuerdo cuando estaba aquí con mi mamá y ya lo miraba. ¿Cuántos años tienes? 24. Un año tenías tú cuando vienes yo acá. Y siempre has vendido. Siempre. ¿Así? Ah, sí. Siempre. Ya tenemos la foto. Y aparte de eso, hamburguesas hace también. También hago hamburguesas, tenemos tortas, pancitos dulces, cafecitos. Depende de lo que yo vaya dando verde. Pero mi fuerte es la rosa. La rosa se vende, en verdad. La rosa sí. No siempre, porque es perdido. Entonces, eso es perdido. Y esto es lo más o menos que a mí me dolió botar. Lo más porque se pierden así, media, tres, siete. Eso es porque son solo bloques que es perdido. Cuando estaba lloviendo, la semana antes pasaba mucho tiempo. Esa va a estar bien la semana de agosto. ¿Esta? Sí, como salta, ahí te va a caer. No, no la compras. Pero yo le voy a dar otro. Para volver a ti junto. Ah, es verdad. Va. Vale. Gracias. Gracias. De nada. A ver. Vale. ¿Y tú le ha enseñado? ¿Esta? ¿Y tú? ¿Y tú le ha enseñado? 24 minutos. ¿Y yo le ha enseñado? Gracias, gracias. Eso. No, no, no. ¿Y yo le he enseñado el trabajo de la casa? ¿Y yo le ha enseñado el trabajo de la casa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. la girasol si, voy a grabar un tiktok cuando se la que es si, llego mañana a la sede y se la voy a dar chiquitán, chiquitán bonita si la girasol cree que se arruine, si, no la voy a dar para una tiana ese señor yo, le pregunte, porque tiene años de vender hay Yo me acuerdo que con mi mamá pasaba ahí, porque cuando veníamos a la plaza, y hace mucho que vende ahí, pero sí dice que tiene 23 o 24 años de vender rosas ahí. Vaya, la voy a poner en agua cuando llegue a la casa. En una taza la voy a poner. Vaya, la voy a poner. Vaya, la voy a poner. Vaya, está bien. Ahí le voy a decir a mi abuela que me dé uno. Fíjate que está este que está aquí en Soyapango por el bulevar del ejército. Y está el otro que está por constitución. Los tacos de Jocelyn, esos los venden en Plaza Mundo. Voy a ir a ver si aún está ayer.